Escucha hermano la canción La canción de la alegría El canto alegre del que espera un nuevo día Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán A ser hermano Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán A ser hermano Si en tu camino solo existe la tristeza Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán A ser hermano Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán A ser hermano A ser hermano En que los hombres volverán En que los hombres volverán A ser hermano A ser hermano No, 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 no No, no, no A ser hermano En que los hombres volverán A ser hermano En que los hombres volverán Gracias.